El presidente que no se puede quedar ningún dominicano, que no sienta la mano ayuda, la mano amiga del gobierno que él preside. Y por eso nosotros estamos aquí hoy. Estamos aquí en representación de los programas estratégicos y especiales de la presidencia de la república a través del programa Quiquella Digna. A través de ese programa ya aquí hay un equipo de trabajo que hará un levantamiento de las principales necesidades que tienen ustedes. Pero el levantamiento no va a ser solamente para llevar un registro de las cosas que ustedes necesitan. No, no lo vamos a limitar ahí porque yo sé que ustedes están cansados de que hagan ya ese levantamiento. El levantamiento será, señoras y señores, para que una vez decidamos lo que vamos a hacer y priorizar, entonces vamos a iniciar de inmediato las soluciones de los principales problemas de esta comunidad. Sé con las amamos amigas de usted, vamos a contar dentro de lo que se le sea posible de su presupuesto. Paraoneros, consideremos a Nenés Cabrera, perdón, como un amigo, con colaborador de este pueblo. Padre amado, mirando a Dios del cielo, que las... Gracias por las bendiciones encomendadas por el Pastor Benito. La vicealcaldesa de la ciudad con un cordón de pobreza. ...nacional encomendarnos a las manos del Señor. Yo quisiera que lo que está... ...un rumbo, nuevos tiempos y mejor oportunidad para los que lo necesitan. Amantísimo Rey, Padre Celestial, te damos gracias. También al licenciado José... ...y aquí, aquí... ...a la cara de estudio. ¿De estudio? ¿De estudio? Sí. ¿Y este señor manejado? ¿Lo hago con eso? Sí, yo me he quitado el tiro. Y aquí, yo tomo una demostración que es lo que ella traje. Entonces, porque estos son los programas... ...que... 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 Padre Amado, mirando a Dios del Cielo, que las... ...gracias por las bendiciones, encomendadas por el Pastor Benio. La Vicealcaldesa... ...una ciudad con un cordón de pobreza... ...nacional encomendarnos a las manos del Señor. Yo quisiera que lo que está... ...un nuevo rumbo, nuevos tiempos... ...y mejor oportunidad para los que lo necesitan. Amantísimo Rey, Padre Celestial, te damos gracias. También al licenciado José... ...y también al licenciado José... ¿Cómo se llama el estudio? ¿De estudio? ¿De estudio? ¿Sí? ¿Quién te se llama el estudio? ¿Lo lo conoces? Sí, yo me he quitado el tiro. Y aquí, yo tomo una demostración que es lo que ella traje. ...es lo que ella traje. José, organizó el sonido con el programa.